¿Quién viene a trabajar de bodeguera del Ceramicol? ¿Vos ya quebraste el piso? No, no fueron las personas. ¿Qué personas? Las que te voy a enseñar a continuación. Veamos a ver si es cierto. Mire lo que hizo. Mire lo que hizo. Usted me topó con el pie. Mire lo que hizo, señor. Y ese me lo va a pagar. Ahora me van a regañar. Es que ella me topó. Usted me topó. Me trompecé porque me topó cabal. Y ese es el piso más caro que hay, señor. Señor, nos va a pagar. Me voy a despedir porque... Yo te dije que era tu primer día y que tuvieras cuidado. Pero yo no lo topé. No, jefe, pero ella fue. La señora está esperando su piso. Ella señora es enojada. El jefe te va a despedir. Usted me topó, señor. Sí, tiene que ser allá con el jefe. Lo voy a llamar. No, pero usted me botó. No, pero usted me botó. Si yo iba pasando, yo iba pasando. Hija, yo no lo toqué. ¿Qué es eso? Yo vengo con carga. Yo vengo con carga. Yo vengo con carga. Yo no lo toqué a usted. Y esa fachaleta es bien cara. Mire, ahora vas a tener que pagar. Yo no sé. ¿Y no vas a pensar allí? Yo no voy a parar algo porque yo lo hice. Ya, y peor, este es el más caro. Mira vos. Estoy diciendo que por mis hijas yo no lo toqué. Yo hubiera asistido. Señor, si no, no me hubiera caído. Si no, no me hubiera caído. Ni siquiera se cayó. Si no, no me hubiera caído. Si ya ni aguantaba con eso. Si vamos a ir a hablar al jefe, por lo menos llévelo usted porque debe ser bien bravo. Y nos va a maltratar. 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 Es el más suyo. A la hora va a tener que pagar. No, que lo pague. No, que lo pague. No, que lo pague, señor. Hágase responsable, señor. Porque eso no está bien. Ni siquiera lo toqué. Hágase responsable. No tenía confianza de que yo lo toqué. Yo lo pago. No, hágase responsable de las cosas. No, no sea hombre. Estoy diciendo la verdad. Yo con mis compras. No. Vamos a ver una cosa. Calmémonos. ¿Vos? No. Siempre andate distraído. Cuéntame la cámara, la mira con cariño. No llévelo. No hay dinero. No. ¡Aaah! Está bien ahí. No doyф. No entra en un espetón. Está bien ahí. Está bien ahí tres tragas. Parece que se hace un lilato con mucho cariño. Es una broma hoy.